Música Cordial saludo amigos de Intersalamina En esta ocasión me encuentro con el señor James Peña Director de la Fundación Escuela Taller de Caldas Muy buenos días señor James, ¿cómo ha estado? Buenos días Mauricio, buenos días a los televidentes de Intersalamina que nos ven a esta hora Muchas gracias por tu invitación Mauricio Muchas gracias por acudir a esta cita Quisiera que nos contara qué es la Escuela Taller Bueno Mauricio, la Escuela Taller tiene múltiples definiciones para la gente salamineña y de la región Nosotros hemos querido denominar esto un cuento llamado Escuela Taller Donde todo el mundo tiene versiones diferentes La gente piensa o considera que aquí solamente somos un restaurante Que aquí solamente somos una extensión más de la Alcaldía Municipal Que aquí somos un programa anexo del SENA Que aquí damos oportunidad de formación y quizás ahora que tenemos unas máquinas nuevas de confección Dirán que solamente tejemos o hacemos confección Pero la verdad es que nosotros somos una ONG Y somos una institución educativa de formación para el trabajo y el desarrollo humano Ascrita a la Secretaría de Educación Departamental Donde básicamente lo que hacemos es propender por la salvaguarda La protección y la gestión e intervención del patrimonio cultural colombiano Material e inmaterial A través de la formación en artes, en oficios, en técnicas constructivas Recuperación de materiales, saberes y tradiciones Dirigidos a población vulnerable Especialmente jóvenes entre los 18 y los 35 años Generando en ellos oportunidades de emprendimiento Oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida De autoempleo En todo el territorio caldense y el paisaje cultural cafetero colombiano Porque somos el programa nacional de escuelas taller Y somos 12 escuelas a nivel nacional, Mauricio Para Caldas, Tolima, Quindío, Rizaralda Norte del Valle y Antioquia Somos la única institución Estamos adscritos al Ministerio de Cultura Somos una entidad del orden suprarregional Donde nuestra Junta de Directivos está conformada por la Ministra de Cultura Por el Gobernador de Caldas Por el Alcalde de Salamina Y dos miembros de la sociedad civil Que son el doctor Luis Guillermo Velásquez Y la señora Norma Gaviria Estamos en una región Estamos adscritos al programa nacional Somos 12 escuelas a nivel nacional Que propendemos y básicamente lo que implementamos Es la política del Plan Nacional de Desarrollo Del presidente de turno Muchas gracias James En este momento La escuela taller de Caldas ¿Qué puede representar para nuestro hermoso municipio? Bueno, Salamina Nosotros siempre hemos dicho que Salamina es la joya de la corona del eje cafetero Sin lugar a dudas Ese es el municipio Con más patrimonio y más bello de todo el centro del país Eso para iniciar, ¿cierto? Y mucha gente se pregunta eso Que usted me está diciendo Bueno, no solamente que representa Sino por qué la escuela está en Salamina Si es una entidad que atiende Tolima Que atiende Quindío Que atiende 5 o 6 departamentos Que está adscrito al orden nacional Con el Ministerio de Cultura Y que es una entidad de carácter superregional ¿Por qué en Salamina? Pues precisamente por eso Por su belleza Salamina Tiene uno de los mayores centros históricos de la región Salamina Salamina es uno de los pocos pueblos del eje cafetero Considerado como pueblo patrimonio Es bien de interés del ámbito nacional Su patrimonio arquitectónico histórico es invaluable e incalculable Su riqueza de grandes poetas De escritores De la tradición oral Es inimaginable Es una ciudad macondiana En Salamina nació el paisaje cultural cafetero Por ahí en 1996 Con la visita de François Hidemann A este bello territorio Donde propuso declarar a Salamina Como pueblo patrimonio inmaterial de la humanidad Cuando se presentó el dossier Las condiciones cambiaron Y fue declarado Ya no pueblo Sino propusieron declarar el paisaje Aparecieron las academias Pero fue aquí donde François Hidemann vio La arquitectura O la talla en madera De las ventanas salamineñas Y los balcones Fue expuesto en París En la primera exposición de arquitectura vernácula mundial En el stand número uno Entonces La tradición del maestro Liceo Tangarife Su talla en madera Sus hermosos atributos de paisaje natural La palma de cera Su biodiversidad tan inmensa Sus inmensos bosques naturales Y biodiversos La calidez de sus gentes Su patrimonio cultural Su patrimonio cultural Toda su tradición de letras Música Y poesía Escritura Su tradición arquitectónica Sus hermosos balcones Casas Sus interiores Sus pisos Sus entrepisos Sus ventanas Sus puertas Es lo que hacen que la Escuela Taller de Caldas Funcione su sede principal en Salamina Muchas gracias James Hablando de oportunidades En este momento ¿Qué programas presenta la Escuela Taller Para nuestro municipio Y sus alrededores? Bueno La Escuela Taller de Caldas Inició este año 2021 Como todas las demás instituciones O como el país entero Enfrentando un enorme problema de pandemia Que nos llevó a limitar nuestras ofertas académicas O nuestras ofertas de la población Afortunadamente El país viene Implementando un programa de vacunación Viene implementando un programa de alternancia Y hoy por hoy La Escuela Taller de Caldas En este momento está ejecutando Talla en madera 1 y 2 Está ejecutando confección de ropa exterior Y manejo de máquina plana Y cocina tradición En el dulce de pozo Tenemos 50 personas salamineñas Haciendo esta formación complementaria Que termina a finales de agosto Hoy Actualmente Hasta el 20 de julio Estamos en la convocatoria De los técnicos de carpintería estructural Es decir Mauricio y televidentes Salamina y el eje cafetero Y el paisaje Requieren mano de obra calificada Para intervenir sus bienes patrimoniales Porque No se nos puede olvidar Que la vivienda O el patrimonio construido Arquitectónico Es uno de los atributos De la declaratoria Y en esta Escuela Taller Nació el artículo De vivienda de interés cultural Que es aquella vivienda Que está Arraigada a los territorios Está construida Con los materiales de la región Y con la mano de obra de la región Esa ley de vivienda De diciembre del 2020 En su artículo 4º al 6º Contempla vivienda de interés cultural Que le permite a los propietarios A los bancos A las aseguradoras Y a los entes territoriales Generar aportes económicos Y ayudas Subsidios Programas de mejoramiento Y vivienda nueva Y usada En el tema De la vivienda de interés cultural Es decir, la tapia El bareque Ya dejó de ser Ese estigma A partir de esta ley Su casa es de material Y su casa es de tierra Porque si era de tierra No era digna Pero si era de material Si era digna Pero es que esto Lo que nos dejó Nuestros antepasados Mauricio Y tenemos que preservarlo Por eso el técnico Carpintería Para que los jóvenes Aprendan a hacer Pisos Entre pisos Entramados Puertas Ventanas Cubiertas Sobrecubiertas Todo lo referente Al tema De la vivienda De interés cultural También tenemos ofertado El técnico En cocina tradicional Con énfasis del paisaje Salamina es Una riqueza gastronómica Increíble Salamina Yo soy egresado El cual usted es egresado Mauricio Salamina tiene postres Salamina tiene dulces Salamina tiene Plato fuerte Plato de entrada Y sobre todo Tiene hasta bebida Tradicional Llamada mistela Que es la bebida Típica de los arrieros Tenemos un taller De patrimonio Convocado Para hablar del peño Porque en Salamina El hecho de tener Una casa O un bien De interés cultural Si ha venido Satanizando Entonces ya no sabemos Si la queremos pintar Que tenemos que hacer Especialmente Si estamos dentro Del centro histórico Y su zona de influencia Si la queremos Y termina ¿Dónde tenemos que ir? Y no faltan los vivos Como en todo Mauricio Que llegan al municipio Y dicen que hacer El trámite Ante el ministerio Vale 30, 40 O 50 millones No, el trámite No, el trámite Ante el ministerio Es gratuito Eso no vale Absolutamente nada Lo que vale Es hacer Los documentos Que requieren Como los planos Como los ingenieros Como los términos De patología Dependiendo también Del nivel de intervención Si usted le va a hacer Intervenciones menores A su casa Eso es gratuito Si usted le va a pintar Eso es gratis Eso es gratis Simplemente hay que informar A la Secretaría de Planeación Es muy bueno Que la comunidad salamineña Lo escuche Hay mucha comunidad Que en este momento No sabe qué hacer Cuando quiere pintar su casa O hacer una restauración pequeña O organizar alguna pared Pues algo como Visible para la comunidad No saben qué hacer Siempre acuden A la persona que no debe Escuchen lo que está diciendo El doctor Jambis Peña En este momento Por favor Salamina acaba de Conformar su Junta Local De Patrimonio Salamina es una ciudad Que ama y vive su patrimonio Entonces queremos Hacerse de Patrimonio De 150 horas Dirigido a la Junta Local Al Consejo Municipal A las Fuerzas Vivas Al CTP A los líderes A los maestros de obra Para que vengan Y entiendan un poquito Qué es el PEM Cómo es el trámite Este trámite Lo haremos de la mano Del Ministerio de Cultura Será certificado Y será Bajo la metodología Aprender haciendo Tendrá 80 horas De práctica 70 horas De academia Donde hablaremos De patrimonio De las condiciones Cogeremos el PEM Y lo Lo explicaremos Paso a paso Lo socializaremos Haremos talleres Haremos visitas Entonces Mauricio Tenemos Técnico en Carpintería Estructural Para todos Para Guadas Para Salamina Para toda la región De ley de cafeteros Pero especialmente Para Salamina Técnico en cocina Tradicional Para todo el mundo Taller de patrimonio Y próximamente Abriremos panadería Cerámica Y técnico en sistemas Constructivos Tradicionales Continuando con el tema La vivienda De interés cultural En el tema La tapia Del bareque Ah que bien Ya como para Despedirnos Quisiera Preguntarle Que otros programas Presenta la escuela Taller En este momento Bueno Mauricio Nosotros En este cuento Llamado escuela Taller Estamos llenos De proyectos De anhelos De ilusiones Tenemos un sueño Con lograr Una gran intervención Del bien inmueble En defunción De la escuela Taller Hacer auditorio Para 80 personas Hacer aulas Polifuncionales Fortalecer Nuestra cierre Confección Que invitamos A los colegios A las aguacateras A todas las empresas Que se encuentran En la región Para que vengan Y conozcan Nuestros diarios De confección Tenemos 5 mujeres Cabeces de hogar Trabajando con nosotros Tenemos producción Estamos trabajando Tenemos máquinas nuevas Tenemos una unidad Productiva Sabores de antaño Con una hermosa Y rica Gastronomía Y cocina tradicional Del paisaje Todos los días De lunes a domingo Tenemos abiertos Servicios de desayuno Y almuerzo Tenemos salón Múltipla Para reuniones Tenemos nuestra unidad Productiva De maderas Para muebles Para puertas Para ventanas Para intervenciones Eso en cuanto a proyectos De la institución Estamos articulados Con la Unión Europea Y la Federación Colomera de Municipios En los 27 municipios De departamento Haciendo un programa De fortalecimiento De las capacidades En ordenamiento territorial En planificación Somos los aliados Estratégicos Y brazo técnico De la Unión Europea Desde septiembre Del 2019 Somos actualmente Estamos trabajando De la mano Con un proyecto Que se llama Escuela en Territorio Que iniciará Próximamente Que no podemos iniciar Por el tema La pandemia Pero que es llevar Lo que la escuela A los barrios A las veredas Es que conozcan Un poquito De los oficios Las tradiciones Llevar dibujo Llevar pintura Llevar cocina Llevar cerámica Hacer toda una jornada Llevar cultura De paz Al proceso Tenemos un programa Muy bonito Que se llama Salamina Paso firme Al Bicentenario Donde queremos Escuchar A toda la comunidad Salamineña De que desea Para el Bicentenario Que le gustaría Que estuviera En su Bicentenario Estamos haciendo Un listado De todo lo que La gente nos está diciendo Escuche comunidad Lo que está diciendo El doctor James Por favor Pueden venir acá Cualquier persona Y decir Yo quiero hablar En Salamina Paso firme Al Bicentenario Y decir Y yo voy a ponerme Como ejemplo Yo quisiera Como director de institución Que Salamina Paso firme Al Bicentenario O Salamina En su Bicentenario Estuviera incluida En el Plan Nacional De Desarrollo Con sus mega obras Y nos gustaría Que le regaláramos Un museo A Salamina Con toda su historia La historia De su batallón De su banco De sus arrieros De todo lo que ha significado Esta hermosa población Para el eje cafetero Ese es el deseo De esta dirección Y de esta institución Impulsar a que esta campaña Quede incluida En el próximo Plan Nacional De Desarrollo Nacional Y por último Quiero decirles Que nosotros Seguiremos impulsando La protección De salvaguardia Del patrimonio A través de la formación Para el trabajo Que vengan Y visiten la escuela Esta escuela Es de ustedes De los salamineños Nació con ustedes Nació con el doctor Luis Carlos Villegas Nació con un puñado De hombres Salamineños Que aman Han armado esta tierra Cuidémosla Protejámola Visitémosla Creamos en ella Vengan Capacítese Infórmese Aquí están las oportunidades Para ustedes E iniciaremos un proyecto De la tienda Escuela Taller de Caldas A partir de enero Queríamos iniciarlo este año Donde todos los oficios Que representaremos Porque el último proyecto Que tenemos Para cerrar este año Es que vamos a estar En 60 municipios De la región Sí señores 60 municipios Pareciera increíble Ya vamos a iniciar Con los primeros 15 Estaremos en el Tolima Estaremos en Quindío Estaremos en Rizaralda En Norte del Valle En Caldas Y en Antioquia Ya vamos a iniciar Con los 15 en Caldas Vamos a iniciar Con tres en Antioquia Con una cosa Que se llama Talleres Escuela Una política Del Plan Nacional De Desarrollo Del presidente Duque Implementaremos Y buscaremos Nuestros aliados Naturales En territorio Que son los maestros Y los portadores Allí generaremos Empleo Generaremos oportunidades Más de 30 profesionales Vinculados con nosotros Más de 20 maestros Favorecidos Más de 200 aprendices Con los programas Y toda esa producción Que haremos Allí en la escuela Será vendido A través de la tienda Escuela Taller Que será virtual Y que será presencial Y que tendrá Muy seguramente Alianzas con la escuela Taller Naranja Para visibilizar Los productos Entonces Mauricio Tenemos un año De mucho trabajo De mucho compromiso De muchos proyectos Pero no podemos Hacerlo sin ustedes Sin los medios Sin la gente Sin la comunidad Y sobre todo De la mano de Dios Mauricio Claro que sí James Acá estaremos Apoyándolo Todo por el bien De nuestra comunidad Ya queríamos saber Qué estaba haciendo La escuela Taller de Caldas Para nuestro municipio Y para nuestro entorno Porque ya sabemos Que no es solamente De Salamina Sino de todo Nuestro eje cafetero El valle Y de toda Colombia Los esperamos Acá en la escuela Taller de Caldas Media cuadra Más abajo Del parque de Bolívar Espero que les haya gustado Esta entrevista Y los esperamos Tenemos muchos programas Y muchas cosas buenas Para nuestro municipio De Salamina Que estén muy bien Y muchas gracias Un feliz día Para todos Los esperamos Aquí en la escuela Taller de Caldas Visite nuestra fanpage Fundación Escuela Taller de Caldas O Funes Caldas Nuestras redes sociales F.escuelatallerdecaldas.org.co Visite Llámenos Comuníquese con nosotros Entérese de nuestros programas Y entérese De todo lo que proponemos Para la región Especialmente para Salamina Un abrazo para todos Y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.